¡Aplausos! Esas voces potentes... Perdonad lo de la final, pero... Es mejor tocar al final, ¿verdad? ¡Aplausos! ¿Listos? Es una jota rondadera, esas jotas que se cantan por la calle para rondar a las muchachas, creo que es un fenómeno único solo de Aragón. De hecho, jota rondadera, aquello es el pano ayer, nada más que allí. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!